El Evangelio de San Juan Continuamos los santos evangelios según San Juan, capítulo 11. En aquel tiempo, dijo Marta Jesús, Señor, si hubiese estado aquí no hubiese muerto mi hermano Lázaro. Bien que estoy persuadida de que ahora mismo te conceda a Dios cualquier cosa que le pidas. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, bien sé que resucitarán en la resurrección universal del último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida, quien cree en mí aunque haya muerto vivirá, y todo el que vive cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le respondió, sí, Señor, lo creo. Y creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quieres hermanos, tenemos una difunta, que en paz descanse mi pésame para ella y su familia. Doña Yolanda de Costa Rica acaba de fallecer, y sus familiares me pidieron de celebrarle esta Santa Misa. Es justo rezar por los difuntos. ¿Por qué? Y porque nuestro Señor Jesucristo dijo, por una palabra ociosa, darán cuentas a Dios. Ahora, cuando lo tiene una larga vida, y no hizo bastante penitencia, Dios en su misericordia le da la posibilidad de purificarse antes de llegar al cielo. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Cuando una persona muere, ¿qué pasa con ella? Ustedes saben que la muerte no es, la muerte del ser humano, no es destrucción total del ser humano. La muerte es una separación del alma y del cuerpo. Si Adán y Eva, nuestros primeros padres, no hubieran pecado, no hubieran hecho caso al demonio mentiroso y padre de la mentira, y bien no hubiera habido muerte, después largos años en el paraíso terrenal, hubieran subido como un sueño, sin sufrimiento, sin agonía, sin muerte, sin separación del alma y del cuerpo, hubieran subido alma y cuerpo del paraíso terrenal, al paraíso celestial. Pero hubo la desobediencia, y Dios, sabiendo que el demonio, estos ángeles rebeldes iban a tratar de engañar a los hombres, había advertido a nuestros primeros padres de no tocar al fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Y el demonio dijo, no, no van a morir para nada, al contrario, si comen van a ser como dioses. Y bien, el demonio es mentiroso, padre de la mentira, perverso, enemigo, envidioso, nunca hacerle caso, nunca hacerle caso. Y después del pecado, y bien, la muerte entró en el mundo, sufrimientos, penas, dolores, terremotos, pestes, guerras, todo lo que hoy hace sufrir la humanidad, y nuestra inclinación al mal, y bien, todo eso es fruto del pecado original. Entonces, después de la muerte, ¿qué pasa? Cuando una persona muere, en nuestro lenguaje actual, ¿qué pasa? Y bien, el alma se separa del cuerpo. ¿Y qué es el alma? El alma es lo que me hace consciente que yo existo, que estoy hablando. El alma es lo que me hace consciente que yo existo, que vivo, que pienso, que amo, que estoy hablando. Esto no muere. Es un espíritu inmortal, creado de imágenes, de semejanza de Dios. Esto no muere. Pasa el juicio de Dios. Y ve toda su vida tal cual como Dios la ve. Si en este momento esta alma está en pecado mortal, pecados graves, que nunca confesó, no se arrepintió, no se confesó, cae como un relámpago al infierno, está entregada a los demonios, como un animal entregado a los leones. Y bien cae bajo su poder tiránico del demonio. Los que viven en pecado mortal, caen directamente al infierno y para siempre. ¿Y qué pasa con los que mueren después de haberse confesado, arrepentido, reconciliados con Dios y perdonados? ¿Qué pasa? Y bien los que están totalmente purificados, inocentes y penitentes, van derecho al cielo. ¿Y los demás qué pasa? Si hemos pecado, si hemos alejado de Dios y al confesarnos cambiamos de rumbo. La confesión cierra la puerta del infierno, abrirá del cielo y nos perdona la pena eterna del infierno. ¿Qué pasa con los que han pecado, se han confesado, se han arrepentido, pero no hicieron bastante penitencia? Porque Dios perdona y se genera reparación. Y bien a estas personas, Dios les da una posibilidad de purificarse antes de entrar al cielo. Y ese es el purgatorio. Entonces van a un lugar de penas, de sufrimientos, donde tienen la posibilidad de satisfacer la justicia divina, purificarse de la deuda de los pecados que tienen antes de ir al cielo. ¿Y ahora nosotros podemos ayudar a los difuntos? Sí podemos. ¿Y cómo podemos ayudarlos? ¿Con qué podemos ayudar a los difuntos? Y bien, especialmente, la oración más eficaz, más poderosa para ayudar a los difuntos, en primer lugar, es el santo sacrificio de la misa. ¿Por qué? Y porque es la oración de Cristo. He leído el libro del Padre Martín de Cochem, los que tienen ese libro, Explicación de la Santa Misa, les aconsejo leerlo, meditarlo, hacer conocer este libro, es un tesoro. Y bien, había dos sacerdotes amigos que habían hecho un pacto, diciendo, el primero que muere, pedirá ayuda al otro. Entonces, el tiempo pasó, y uno de estos sacerdotes murió, y su compañero, su amigo, supo que había muerto su amigo, y se acordó del pacto. Entonces empezó a rezar por él, a hacer oraciones, limosnas, rosarios, pero no celebró misa. ¿Por qué? Y porque tenía compromiso de celebrar misa para otras intenciones que le habían confiado. Entonces, una noche, su amigo difunto le apareció con cara de enojado, este traidor que eres, no cumpliste con tu promesa, con el pacto. Pero Padre, disculpe, he rezado por ti, he hecho oraciones, sacrificios, rosarios. Dice, sí, todo esto está bien, pero para salir de este fuego purificador, del purgatorio, necesito la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo puede libertarme rápidamente de esto. Lo demás, sí, algo ayuda, pero no igual. Entonces, el pobre sacerdote, espantado por la inspiración de su amigo, el día siguiente habló con el Padre Superior, explicando la visión, el pacto que había hecho y la visión que tuvo del difunto. Entonces, el Padre Superior lo descargó del compromiso que tenía a celebrar otras misas por otras intenciones, pidió a otros padres hacer esto, dijo, ahora se le ve misas por tu amigo. Le celebró unas misas y después de un poco tiempo la alma de su amigo difunto le apareció, contentísimo, brillante, alegre, dijo, muchas gracias, ya estoy en el cielo, ahora yo voy a ayudarte. Entonces, la primera cosa que podemos hacer para los difuntos es el santo sacrificio de la misa. Después, oraciones, claro, oraciones, rosarios, ayunos, limosnas y toda clase de buena obra procurando hacerles, ayudarles por amor a Dios nuestro Señor. Poderosos amigos podemos hacernos si ayudamos a los difuntos. Si nosotros hemos hecho una oración por los difuntos, ellos hacen cien veces más por nosotros. poderosos amigos podemos hacernos aliviando aquellas santas almas, abreviendo el tiempo de sus padecimientos y enviándolos cuanto antes al cielo. Queridos hermanos, el purgatorio es dogma de fe católica, cristiana católica, el purgatorio sí está en la Biblia. Pero como estos pobres protestantizados, herejes, perdidos, discípulos del precrusto del anticristo, Lutero, el pobre sacerdote perdido, orgulloso, descomulgado, eliminaron de la Biblia que nos robaron siete libros, entonces ellos cuando leen, es que la Biblia falsificada, mutilada, no leen el libro de los Macabeos. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, 42, 46, dice que el barón valiente de Israel, unos 160 años antes de Cristo, en la batalla perdió unos compañeros, soldados, y bien hizo, mandó a hacer una colecta de 12 mil dracmas, póngase 12 mil quetzales, y mandó ese dinero a Jerusalén para que compraran ovejas, corderos, y hacer, ofrecer sacrificios, sacrificios, por los pecados de los difuntos. Y dice, cosa santa, grave a los ojos de Dios, ayudar a los difuntos para rescatarlos de sus pecados, más bien de la deuda de sus pecados. Entonces, sí, el purgatorio es dogma de fe católica. Por ejemplo, el Concilio de Trento, esta Junta del Pablo de los Obispos frente a los protestantes que tuvo lugar en la ciudad de Trento, en Italia, entre 1545 y 1563, dice, si alguno dijese que después de haber recibido la gracia de la justificación, del perdón, de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido, la culpa, y se le borra el reato de la pena eterna, que no le queda por pagar reato alguno de pena temporal en esta vida o en la futura, en el purgatorio, antes de que le puedan abrir las puertas del reino de los cielos, y bien sea anatema, sea excomulgado. Con otras palabras, si alguien dice que después de haber vivido en este mundo y de haberse arrepentido de sus pecados, una persona no tiene nada que pagar a la justicia divina, que sea excomulgado, que sea anatema, porque Dios perdona, es verdad, pero Dios exige reparación, Dios perdona, pero exige reparación, y si no hacemos reparación en este mundo, tenemos que hacer el purgatorio. Dice en el Apocalipsis, nada de manchado entra en el reino de los cielos. ¿Quiénes entran directamente en el cielo? Dijimos los inocentes, un niño que acaba de bautizarse, sin uso de razón todavía, muere, va al cielo, el bautismo lo hizo santo. Un adulto que acaba de bautizarse, arrepentió totalmente de sus pecados, el bautismo borra todo pecado, es verdad. Pero, un cristiano bautizado que abusa de la misericordia de Dios y que peca y ofende a Dios, se arrepiente, que bueno, la confesión, sí, se la puede del infierno, abrirá del cielo, pero tiene que hacer, pagar algo a la justicia divina. Entonces, que los hermanos hagamos penitencia de nuestros pecados, ¿por qué? porque los tantos dicen realmente los sufrimientos, penas, dolores del purgatorio son muy grandes, son muy grandes, son más terribles que cualquier padecimiento que el hombre puede sufrir en este mundo, eso lo dice santo Agustín. Y santo Bernardo dice, lo que hayamos descuidado en la tierra, lo pagaremos en centriplicado en el purgatorio. Y bien, si no hacemos bastante penitencia en este mundo, lo haremos, lo pagaremos santo el purgatorio. Es decir, el menor dolor del purgatorio es más fuerte que el más grande dolor de este mundo. Por eso les aconsejo en este tiempo de esta peste, de este confinamiento, de esta falta de trabajo, de problemas, ofrecerlo al Señor en forma de penitencia. Y las mejores penitencias son las que nosotros no hemos buscado. Además de haber en el purgatorio la pena de sentido, hay también la pena de daño, que es la privación de la vista de Dios. Y esta pena es grandísima porque aquellas almas tienen un conocimiento más profundo que nosotros de las infinitas perfecciones de Dios. También sufren por el inmenso deseo que tienen de ir a Dios. Una persona, por ejemplo, que no comió hace cinco días, ¿tiene hambre? Claro, bastante. Y bien, lo mismo las almas del purgatorio que ya están separadas de los sentidos, y bien, tienen grande sed de ver a Dios que es fuente de toda dicha felicidad y gozo. Y no pueden. Esto los hace sufrir. Esto se llama pena de daño. Y también, ellas, por ejemplo, como dije, ya no están en los sentidos, entonces no están distraídos por el mundo actual, por las cosas del mundo. Ellas tienen una idea fija de ir a la dicha eterna que es Dios y no pueden. Entonces tienen grande sed de ver a Dios y por eso sufren terriblemente. Dos terribles pensamientos aflijarán y atormentarán sobremanera a las almas de los cristianos y más aún de los sacerdotes que están en el purgatorio. Yo pude librarme fácilmente de estas penas y no quise. Yo quería ahora librarme de estos tormentos y no puedo. He podido librarme de ellas, ellas no quise, no hice lo que tenía que hacer. Ahora quiero librarme, no puedo y tengo que ser purificado en ese fuego. Y es grave esto, es gravísimo. Entonces, queridos hermanos, avivamos nuestra fe. ¿Quiénes son los que están en el purgatorio? Tal vez un padre, una madre, un hijo querido, un esposo, una esposa, un amigo, un bienhechor, un vecino, un amigo, familiar. Nuestros antepasados están ahí, entonces ofreciendo nuestros rosarios, nuestra participación de la misa, nuestra comunión, nuestras penas, dolores, sufrimientos, podemos ayudarlos. Tal vez nosotros somos la causa de que estos familiares estén en el purgatorio, ahí reclaman con sus lágrimas y gemidos los auxilios de nuestras oraciones y buenas obras. En la medida que somos caritativos con los difuntos, bien, Dios permitirá que otros también sean caritativos con nosotros. Expongamos una persona estalla en el cielo y hacemos oraciones por ella, ¿qué pasa? Bien, ganancia. Si usted mandó una caja de víveres, por ejemplo, ropa de víveres a un preso en la cárcel y él salió y usted deja la caja a los presos que están ahí, ¿están contentos? Sí. ¿Usted hace obra de caridad? Sí, ganas. Entonces, si nuestros difuntos están ahí en el cielo y hacemos esfuerzos por ellas, bien, Dios recompensa nuestra caridad y aplica estas gracias a otras personas que necesitan. Entonces, toda ganancia y nada perdemos. Hoy hay una idea que dice aleluya, todos en el cielo de una vez. Es un poco más complicado. Los santos dicen que no. ¿A quién debemos hacer confianza? ¿A los santos o a la gente que dice que habla la ligera? Bien, los santos, los santos dicen que bien que dicen lo que dice el Evangelio. Darán cuentas por una palabra ociosa, inútil que dicen. Ahora, cuando hubo pecados más graves y no hubo penitencia, la pena es más grande. Entonces, pidamos a Dios misericordia, recemos por todos nuestros queridos difuntos y recemos también por todos los que acaban de morir de esta peste que Dios en su misericordia los rocíe con la sangre de Cristo en la Santa Misa y los haga llegar cuantos santos del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.